Aprovechando que me acaban de regalar un kilo de oro rojo, mira, por si no lo conocías, este es el llamado oro rojo en México, el famoso chile chiltepín. Es un chile originario de México, específicamente del norte del estado de Sonora, aunque este que tengo aquí viene de Sinaloa. Bastante picante y muy, muy rico para preparar aguachiles. Tan picante que ahorita nada más estarlo manipulando con las manos, toda esta área arriba de las uñas ya me empezó a arder, ya se siente el picante. Bueno, de hecho ya tengo aquí en el canal un aguachile de camarón y callo de hacha con este chile, pero existe otra variedad de aguachile que se prepara con carne, específicamente el aguachile de ribeye. Aquí tengo yo esta pieza de ribeye, angus, calidad choice, muy bonita, aproximadamente una pulgada de grosor que voy a sazonar de hecho con esta sal que también me regalaron. Es del Golfo de Nicoya en Costa Rica, pura vida papá. Lo único que le voy a poner a esta carne es sal por ambos lados, no mucho, y tu pimienta negra recién molida. No necesita nada más porque todo el sabor va a estar precisamente en el aguachile, que de hecho es lo primero que recomiendo ir preparando. Ya sabemos que la base de todos los aguachiles radica en el jugo de limón. Tú puedes hacer aguachile únicamente mezclando limón, sal y chile, pero este aguachile tiene mucho más sabor. Yo lo primero que hice fue poner aquí en el mortero unos tres dientes de ajo, los voy a machacar hasta que se vean así. Lo siguiente obviamente es el chile chiltepín, que creo que con esto que tengo aquí va a ser suficiente. Este lo voy a tronar igual, pero aparte sí le voy a dar unos buenos golpes para tratar de triturar lo más que se pueda la semilla. Con que se vea así está perfecto. Sí se alcanza a ver todavía unos pedacitos de semilla, pero no pasa nada. Y te digo que este aguachile tiene mucho más sabor porque lleva media taza de salsa de soya, un poquito menos de la media taza, como tres cuartos de salsa inglesa. Podría parecer que voy a hacer aguachile negro, pero no. Yo tengo aquí esta que es salsa huichol, pero cualquier otra que te guste funciona. Puede ser guacamaya, incluso hasta Valentina jala. De esta le voy a poner poquito, apenas una cucharada grande. Lleva también el famosísimo clamato, bien poquito, apenas unas dos o tres tapitas. Y obviamente, como te decía, el jugo de limón recién exprimido, jugo verde, más o menos unos tres cuartos de taza. Ahora sí, esto lo mezclamos muy, muy bien para que se recoja todo el sabor del fondo, de los chiles, del ajo, que se disuelva la salsa, todo quede perfectamente unificado. Y mira, no había dicho, pero esta cantidad me va a dar para dos platos. Ve nada más qué colorcito. Así es como queda este aguachile, por eso te decía que no era negro. Y ahora sí estamos listos para asar la carne. Y ya no más en lo que queda prendido el carbón, porque qué mejor que sea la parrilla. Otra cosa que te recomiendo tener ya listo es el pepino y la cebolla. No haya aguachiles sin pepino y sin cebolla. A esta nada más le saqué el centro, lo podemos usar para otra preparación. Y ya nada más la vamos picando así en plumita, lo más fino que se pueda. Yo no la voy a curtir, simplemente la quiero así picadita. Y al pepino a mí me gusta dejarle nada más, como ves, una rayita de la cáscara. Puede ser con cuchillo, pero es mucho más sencillo y nos van a quedar más parejitas las rodajas usando la mandolina. Que la verdad no son muy caras y siempre es bueno tener una en la cocina. Así es como las estoy buscando, delgaditas, con semilla. Te digo que me gusta el detalle de la rayita de la cáscara, pero lo último que voy a hacer es cortar la salamita. Esto ya es totalmente al gusto, se puede usar el pepino todo pelado, sin semilla, en rodaje, en cubos como quieras, pero que lleve pepino. Ya que está bien prendido el carbón, con pasadita de la cebolla chismosa, voy a ir metiendo también a calentar este sartén de hierro. Porque como ya viste en el título, aparte del ribeye tradicional, el angus, se me antojó probar cómo quedaría el aguachile de ribeye, pero con guagio. Obviamente, pequeña promo, tenía que ser de mi carnicería Yanaguiya. Acuérdate que tenemos envíos a todo México. Y ve nomás, qué chulada, hombre. Esta es la calidad que te andamos manejando, papá. Tremendo, tremendo marmoleo. Le voy a quitar nada más esta colita, que siempre la usamos para engrasar, se puede usar para cocinar también. E igualmente, un poquito de sal y pimienta negra recién molida. Yo estoy buscando el fuego bien, bien fuerte, porque el corte no es muy grueso, no requiere mucho tiempo de cocción. Y sí quiero que quede bien sellado, doradito por fuera. Hay que cuidar eso sí, como siempre, que no se pase en caso de que la llama se levante. Siempre tener tu área sin fuego directo. Pero ya que se baje, regresamos a fuego fuerte, repito, para que se termine de sellar. Apenas fueron unos dos minutos, máximo dos minutos y medio por lado. Y este ribeye va para afuera. Aquí lo voy a dejar reposando tantito, tapadito con aluminio. En lo que está listo el guagio. Que si el otro fue rápido, pues este todavía más rápido va a estar. Nada más engrasé poquito, como te decía, el sartén de fierro. Y lo mismo, queremos que salga doradito. El sartén tiene que estar bien caliente. Y este yo diría que con un minuto, minuto y medio máximo por lado, más que suficiente. En el otro, si te gusta el término tres cuartos o bien cocido, adelante. Pero el guagio sí te recomiendo mucho. Máximo, máximo que no pase del término medio. Y ahora sí, para servir, lo primero que voy a hacer es, con una especie de marco, rodear el plato con las rebanaditas de pepino. Y voy a tirar un poquito nada más de cebolla morada al centro. Así es como quedó el ribay asadito, ya reposado, bien jugoso. Y te recomiendo también que la rebanada sea bien delgadita. Nada más que chulada al centro, término medio, que era lo que queríamos. Y que no pasa nada si lo cocino un poquito más o si lo corto más grueso. Nada más es mi recomendación. Y ahora sí, dejamos caer al centro del plato. Lo mismo aquí con el guagio japonés, que sea la rebanada delgadita. Y también aquí lo bueno es que este corte yo creo que fácil nos da para compartir entre unas tres personas. Acuérdate que usualmente, pues eso se hace con los aguachiles, servirlos de entrada. Podemos hacer lo mismo aunque no sea este de camarón. Otro que no nos puede faltar para el aguachile, ya sabes, el oro verde, papá. Porque con el camarón es muy rico, pero con la carne no se diga. Lo sacamos así entero, le hacemos unas rebanaditas a lo largo sin llegar a separarlo todo. Y ya nada más extiendo con la mano. Por ahí le hacemos un huequito en el plato y ahí que se siente. Ya nada más termino de poner toda la cebolla que quieras por encima. Y acuérdate, lo más importante es que no se pierda nada del sabor del mortero, del molcajete. Así que lo que incluso podemos hacer es pasarlo todo a un frasco. De esta forma, aparte de que voy a poder mezclarlo muy bien, va a ser mucho más fácil a la hora de servir. Y creo que hasta se va a ver mejor ahí para los invitados. Como te decía, más o menos para dos platos me va a dar. Le estoy dejando caer la mitad a cada uno que lleve suficiente, pero tampoco se trata de ahogar por completo. A mí me dio justito. Ahora sí para cerrar, bien poquito, pero que quede bien finito. Toquecito de cilantro y es todo. Bueno, más que chulada el riba, selladito, asadito al carbón. Lo mejor de todo, bañado, bien bañadito en ese juguito, en ese aguachile de chiltepín, papá. Cebollita que no falte. Obviamente que el pepino se va a llevar mejor con el camarón, con el pescado, con el callo, pero tampoco le hace ningún daño a la carne. Un buen pedacito de oro verde, el aguacate. Y bien importante, los aguachiles siempre se sirven con tenedor, pero también con cuchara, precisamente para agarrar un poquito de ese caldito, de ese juguito. Y aventárselo arribita a tu tostada o a tu galleta. Este es el riba normalito, Angus Choice. Otra probadita, obviamente, para confirmar, para rectificar sazón. Bueno, más que chulada como cuelga ahí el pedacito de riba. Está bien bueno, picocito. No al extremo, eh. Un muy, muy buen picor. Agradable, como siempre digo, que pique, pero rico, que sepa. Y ahorita te digo, obviamente, las opiniones finales, pero no quiero que se me vaya a enfriar mucho el wagyu. Así que vamos de una vez a probarlo. Híjole, es que este no sé si es porque el corte está más grande como todos los wagyu, pero nomás de verlo en puro plato se antoja muchísimo más. Se ve nomás que chulada, hombre. ¿Cuándo te hubieras imaginado un pedazo de wagyu en agua, en tostada y en aguachile, güey? Una de las mejores combinaciones, ya lo había dicho cuando hicimos aquel brisket japonés. 100% definitivamente es la carne wagyu y el aguacate mexicano. A ver, así de sencillo, eh. La prueba como tal no tenía ningún sentido. Simplemente fue algo que se me ocurrió, que tuve el antojo de hacerlo. Y evidentemente, sobra que te lo diga, el wagyu no tiene rival, güey. No tiene rival, está buenísimo la carne. Obviamente ya lo conoce, suavecita, se deshace en la boca con mucho sabor. Y antes de que se infarte algún purista, que más de uno seguramente ya se infartó, no llegó a este punto del video. Créeme que te entiendo. Sé que se siente muy bonito pararse el cuello, dárselas. Es un nuevo conocedor decir, no, esta carne solamente se sazona así. Ah, sí, yo ya la probé, mira, se sazona así, no hay que quitarle el sabor. Porque tiene un perfil, huyele. Primero que nada, te digo que no hay forma en que le mates el sabor, güey. Es una carne tan rica, tan espectacular, que se sigue sintiendo aún estando bañada en el aguachile. Y número dos, repito, para no tardarme mucho. En lugar de decir, no, es que nada más se puede comer de esta o de otra forma. Si los japoneses, que son, por así decirlo, los dueños, los que su carne lo hacen, le meten salsa, le meten sándwich, le meten pasta, le meten huevo, un montón de cosas. Ni modo que tú no puedas hacerlo, al contrario, te invito a probar nuevos sabores, a experimentar. Hombre, si no le va a pasar nada a la carne, va a seguir sabiendo buena. Ahora, dejando de lado el guayu, volviendo con el ribeye tradicional, el choice, el americano. ¿Sabe bien el aguachile de ribeye? ¿Vale la pena probarlo? Sí, definitivamente está bueno. O sea, ponte a pensar, es carne asada con limón y con chile. Claramente que va a saber bueno. Está bueno. ¿Supera o sabe más bueno que un aguachile tradicional con camarón? No, ni de chiste, claramente no. Pero tampoco este aguachile de ribeye supera a un ribeye tradicional asado a la parrilla. Es simplemente otra preparación, una cosa para variarle, para cambiar de la rutina. Si te gusta la carne asada, si te gusta el aguachile, si te gusta el ceviche, pues obviamente que este también te va a gustar y te lo recomiendo, sobre todo como digo, para salir de la rutina. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos pues, en el siguiente. ¡Gracias por ver el video!